¡Hola! ¿Qué tal, señores? ¿Cómo estamos bien? Aquí San Juan al aparato. Falta una semana justa para volar a la que va a ser la décima Titan del Jabalí. Nos vamos, en este caso, a la Titan Desert, desierto de Marruecos, desierto del Sahara, a vivir. Una experiencia única en la que veremos si peleamos el top 20, el top 15, el top 10, el top 5 o por el culo de la incoche. Hostia, ponle un pito ahí, pela. Marranadas, ¿no? En dúo mixto. A ver si logramos igualar o superar la segunda plaza que hicimos con la loca de Saleta Castro. Ah, que por cierto, a Sale me la encontré en la Rock'n'Roll Maratón de Madrid este pasado fin de semana. ¡Epa, epa, epa! ¡Mira quién hay aquí! ¡Mira quién hay! La madre que la parió me adelanta y digo, pero si es Lady Percebe. ¿Qué pasa, Sale? ¡Como estamos! Entonces, hoy estamos haciendo un pedazo de entreno en Montjuic para esta Titan Desert. A la de 3, a la de 2 y a la de 1. Póngale un poco de imágenes de desierto porque aquí está muy nublado, pero en el Sahara nos vamos a encontrar con temperaturas de hasta 45 grados. ¡Bitch! ¡San! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 que no es Belén Esteban, no es Belén Esteban que lo he puesto muchas veces a ver si adivináis al menos en qué país del mundo conocí a esta chica en una carrera en la que he estado dos veces y que además es su país de origen, solo os diré una cosa sapo malparido plata o plomo vale chat, a ver yo creo que ya os he dado tantas pistas, ya habéis adivinado que es colombiana, ya habéis adivinado que la carrera es la leyenda del dorado y creo que ya lo que queda es poner no os digo el nombre, bueno va así, se llama Mónica no os digo el apellido solo os digo que en Instagram ah, os dejo el Instagram aquí abajo y todo el mundo a buscar a Mónica aquí abajo en el Instagram a darle un buen follow y a decirle no revientes al jabalí no, porque os digo una cosa, esta en todas las carreras que le he encontrado cuando le he encontrado, va como un puto rayo para arriba y para abajo o sea que Mónica estoy listo para tie estoy listo para rock estoy listo para montañar y estoy listo para competir en este Titanic del desierto con vosotros y likeazo si hay ganas también de documentar de la carrera opi patrón medio que 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 Gracias.